pero en un metro cuadrado. La clase de hoy, especialmente, es abocada como un poco a los ritmos latinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no querés estar parada y caminando, podés hacerlo de sentada, porque igual la música te va a llevar para que igual te muevas a otro ritmo, pero de todas maneras podés hacer la clase. Así que bueno, gracias a Lamrod por el espacio y a Ruti que siempre nos acompaña. Y a ustedes que amanecemos en un ritmo muy lindo a pesar de la lluvia. Y vamos a empezar primero con un movimiento articular, muy tranquilo. Podés estar sentada, ¿ok? Mueve un poco la cadera, pasas de lado a lado, metes el ombligo y vas moviendo un poquito los sombritos. Todo esto lo podés hacer de sentada también, ¿ok? Mueve los sombritos. Y si podés, abrís y cerrás con ese movimiento de hombros que se va a transformar en un poco más de codo. Y agarra más arriba si puede. Agarra el aire. Y agarra por adelante. Agarra por adelante. Respira. Respira. Toma el aire. Respira. Última vez. Cuatro. Tres. Dos. Respira adelante. Y afloja. Ok. Y ahora, vamos a empezar con un poquito más de movimiento. Onda, la clase que corresponde, que sería caminata. Pero, pero, recordar que en el día de hoy, podés hacerlo de sentada también, porque nos acompaña un hermoso ritmo latino. Y si estás sentada, lo mismo. Y si estás parada, recorre tu metro cuadrado. Recorre tu metro cuadrado. Tranquilita, ¿eh? La caminata tranqui. Eso. Sigue. Y acompaña los bracitos ahora. Bien, 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 chica, la espalda, chica. Un poquito más. Quédate ahí. Mueva un poquito la cosita. Y bajas una besita. Pequeño, pequeño. Va moviéndose un vueltito. Y va dando la vueltita. El número cuadrado. Eso. Caminar. Sí. Caminar. Va. Eso. Mueve. Tira ahí. Abraza de cada lado. Abraza. Mueve esos dedos. Mueve. Mueve esos dedos. Mueve. Eso. Eso. Y ya. Va para adelante y para atrás. Recorre tu metro cuadrado. Recorre tu metro cuadrado. Cuatro. Tres. Dos. Caminar. Ya. roed. Corre. No, no. Caminar. Tres. 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 ¿Ves? Y si no, te la pasas por adelante la mano. Te peinas. Y si no podés, por delante haciéndome la linda. ¡Vale! ¡Esa chica, dale! ¡Vale! Bien adentro del ombligo, bien derechito la espalda. ¡Camina ya! ¡Sí! ¡Camina ya! ¡Eso! ¡Sigue! ¡En tu metro cuadrado! ¡Arriba tu domingo! ¡Y mira! ¡Eso! ¡Y muy bien, costadito! ¡Al otro costadito! ¡Eso! ¡Dale! ¡Costadito! ¡Otro costadito! ¡Y otro costadito! ¡Sí! ¡Dale, costadito! ¡Una más! ¡Una más! ¡Camina! ¡Sí! ¡Eso! ¡Acordate! ¡Puedes hacerlo sentada, eh! ¡Así lo que quieras! ¡Parada! ¡O sentada! ¡Sí! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Pasito adelante y atrás! ¡Y dale! ¡Con el pasito! ¡Va dando la vuelta! ¡Con el pasito! ¡Va dando la vuelta! ¡Lista! ¡Otra pierna! ¡Otra pierna! ¡Eso! ¡Y si estás cerrada! ¡Movete como puedas ahí! ¡Que te pase el ritmo por la pie! ¡Dale! ¡Va dando la vuelta! ¡Va dando la vuelta! ¡Ven, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Eso! ¡Quierta! ¡Camine! ¡Ya! ¡Mira, bolita! ¡Vamos! ¡Vira! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Y asentada también podés mover las piernas un poco! ¡Y el otro! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Caminar! ¡Ya! ¡Eso! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Y el ritmo de los animales! ¡Toca por arriba! ¡Y toca por abajo! ¡Toca por arriba! ¡Y toca por abajo! ¡Y toca por arriba! ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Vá por abajo! ¡Última! ¡Tota por arriba! ¡Y toma por abajo! ¡Ok! caminar caminar y mirá ahora y mirá ahora rendiste contadito cuatro 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 mueve despacito de costadito ¡eh! ¡eh! ¡me doy a un placer! ¡eh! ¡eso! ¡una más! ¡me doy a un placer! ¡no sé qué me lo enseñan! ¡estamos de movimiento! ¡eso! ¡ya! ¡a cada lado! ¡eso! ¡agarra! ¡cuatro! ¡tres! ¡dos! ¡caminar! ¡ya! ¡ya! ¡sigue! ¡caminar! ¡sigue! 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 ¡acordate! ¡si te cansas! ¡te sentas! ¡y esto lo podés hacer! ¡eso! ¡agárla! ¡ destina! ¡sigue! ¡piedra a cada lado! ¡piedra a cada lado! ¡move! ¡samine! ¡ propaganda! ¡tres! ¡go! ¡caminar! ¡ya! ¡ sport! ¡Mueve los ojitos! ¡Sigue! ¡Mira! ¡Mueve los ojitos! ¡Eso! ¡Ya vengan a otro lado! ¡Olé! ¡Un poquito de hombro para encendía! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cállate de lado! ¡Vá! ¡Último! ¡Caminar! ¡Ya! ¡Eso! ¡Cállate de lado! ¡Cállate de lado! ¡No pasa nada! ¡Cállate de lado! ¡Y lo podés hacer de sentada! ¡Te digo! ¡Siempre con la correcta colocación! ¡Obligo adentro! ¡Los hombros abajo! ¡Bien estirada la espaldita! ¡Dale que sigue! ¡Vá! 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 ¡Sis! ¡Dos! ¡Eso! ¡Hombrito y cadera! ¡Y despacito da la vueltita! ¡Hombrito y cadera! ¡Otro lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una más! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dale! ¡Camina! ¡Eso! ¡Panjitas! ¡Sonrisa! ¡Arriba esta caminata latina del día de hoy! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Con hombros! ¡Con alegría y aplauso también! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Caminá! ¡Ya! ¡Eso! ¡Caminar! ¡Caminar! ¡Sí! ¡Acominale! ¡Ojitos! ¡Una rueda! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Repite los dos pasos! ¡Lista! ¡Va! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Últimos! ¡Va! ¡Sí! ¡Dos! ¡Caminar! ¡Ya! ¡Eso! ¡Sigue la caminata! ¡Sigue! ¡Caminar! ¡Caminar! ¡Ok! ¡Última vez de dos pasos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dos pasos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Caminar! ¡Ya! ¡Frolicitas! ¡Eso! ¡Rubro! ¡Obrados! ¡Quién en el lugar! ¡Quién en el lugar! ¡Di más o para esta mañana! ¡Eso! ¡A la roca de los cabos! ¡Y mirá! Paso atrás. Paso atrás. ¡Eso! ¡Mueve los hombros! ¡Dale que se viene con todo hasta la mirada! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Caminar! ¡Ya! ¡Eso! ¡Camina, camina! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue la caminata! ¡Voy! ¡Con movimiento de latino! ¡Dale! ¡Me tiene un poco de torso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mira, cortito! ¡Con un solo pie adelante! ¡Eso! ¡Cortito! ¡Eso! ¡Venga la panza! ¡Con un merengue! ¡Eso! ¡Con un merengue! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Ya, camina! ¡Eso! ¡Ok! ¡Sigue! ¡Sale con el merengue! ¡Merengue! ¡Cortito! ¡Venga el ombligo! ¡Así que no! ¡Dale! ¡Caminar! ¡Eso! ¡Caminar! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Eso! ¡La, la, 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 la! ¡Perfecto! y viene de vuelta el pasito atrás, quédate ahí y atrás ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mueve los hombros! ¡Puerto al lado que está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y mira ahora! ¡Aga su mano con la mano! ¡Sos! ¡Sí! ¡Y mira ahora! ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cambio y me atrasamos! ¡Eso! ¡Falcitas! ¡Con gritos! ¡Sigue! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Súbole a la labio! ¡Listo! ¡Qué vuelta! ¡Va! ¡Vaya los dos! ¡Sí! ¡Vancita! ¡Súper! ¡Súper lo mismo! ¡Y espira ahora! ¡Ya! ¡Eso! ¡Mentra la mancha! ¡Estira la espalda! ¡Cabiner! ¡Ya! ¡Cabiner! ¡Sí! ¡Camina! ¡Camina! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale de vuelta! ¡Ya! ¡Hagámosla! ¡Eso! ¡Un poquito más! ¡Vale! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Camina! ¡Ya! ¡Con toda la onda de arriba! ¡Este día! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Con toda la onda de arriba! ¡Este día! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡HS! ¡Sigue! 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 cambia, se queda, y el otro va dando la vuelta, ¿vale? Así, 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 una más, ¿vale? Cuatro, tres, dos, quédate ahí. Rulo y hombros. ¡Avanza en un metro cuadrado! ¡Retrociere! ¡Eso! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caminar ya! ¡Eso! ¡Alegría en este domingo de lluvia! ¡No importa! ¡Acá! ¡Caminamos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí! ¡Pedate ahí! ¡Aranza el lado solo! ¡Aco! ¡Tierna! ¡Aranza el lado más! ¡Vas! 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 Cinco, seis, siete Última vez, dale Seis, siete Esa Cuatro, tres, dos Camila Respira Respira Exhala Tras Eso Camila, normal, no pasa nada Camila Arriba la pieza y abajo Arriba Y abajo Queda, queda ahí Sí Pazas, espaldas Todo en sintonía, chicas Y se viene uno de los últimos ¿Dónde hago? La soga Soga por arriba, remoleo la soga Y otro lado, remoleo la soga Eso, chicas Otro lado, remoleo la soga Sí Última vez, soga Cuatro, tres, dos Quédate ahí Aflojando los brazos, los hombros Balanceo hacia adelante Ok Eso, en cuatro Tres, dos Camila, la soga ¡Vá! 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 Ok Seguí 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 Pero escuchá ahora Bajé la música Esta marcha Va a bajar La intensidad Y vas a seguir Caminando Pero ya Con un poco más de lentitud ¿Entendés? Voy a bajar De a poco La música Pero vos no te quedes quieta ¿Eh? Ahí Seguí Con un paso más calmo ¿Estamos? Seguí Tranquilita Voy bajando la musiquita Momento que todavía no terminamos Me falta una parte Que es tan importante Como la actividad Siempre Tomar aire Ok Tranquilita Bajo del todo Ok Ahora en este andar Que se ha convertido En un poco más de Más calmo Digamos Por favor Te pido Busca Una silla Para tenerla Y poder Sostenerte ¿Podés? Te doy unos minutos Todavía no te sientes Mirá que yo sigo andando ¿Ves? Que no me quedé quieta ¿Eh? Busca una silla Todavía no te sientes Si estás sentada Seguís sentada Obvio Pero la que estuvo parada Por la silla Va a activar un poco Los dedos de los pies Es como que subí una escalera Esto de tobillos Yo lo tengo que hacer Tratando de abrir Los dedos de los pies Viste que los dedos de los pies Suelen estar así ¿No es cierto? No son como los de la mano Entonces yo tengo que tratar De que se me amplíen Esos dedos de los pies Adentro de la zapa Busque ampliar Los dedos de los pies Ok Me calmo Cada vez más lento Cada vez más lento Y flexión de rodillas Ok Me voy a poner de frente Para que veas ¿Ves que no se juntan las rodillas? ¿Eh? Alineado Flexiona Meto el ombligo Pequeño rebote Tomar aire Afloja Ahora Podés Sentarte Todo el mundo Puede sentarse La que estuvo sentada Y la que lo hizo parada Afloja ahora Un poco La cintura Mirá Ponete en una posición Como si estuvieras pensando Con el codo Con el codo En la rodilla Ojos abiertos Pero aflojando Cuello y cabeza Ojos abiertos Tomar aires Una respirada más Exhalar Y meto el ombligo Para subir Y descansar En la silla Ok Vamos a salir Del respaldo Y voy a hacer Un giro Desde los codos Como si me estuviera Desprezando Y afloja Y se apoya Atrás Otra vez Respira Exhala Exhala Te tomas De tomar los deditos Atrás En la espalda Donde vos puedas Aunque sea Tocando los deditos Apenas A mi me sirve Y ahora La sensación Es que me tiran De los pelos Para el techo Siempre voy a decir Más o menos Las mismas frases Y es para que uno Tome conciencia De donde está El Todo el cuerpo Digamos Todo el resto No solamente Lo que yo uso O el brazo O la pierna ¿Sí? Y ahora Vas a soltar Y vas a apoyarte En la silla Afloja el cuello De un lado Pasas por el medio Y te vas Para el otro Otra vez Pasas por el medio Y te vas Al otro El último Pasas por el medio Y te vas Al otro Voy a respirar Grande 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 La que puede Sube las manos Y la que no No importa Me inflo Todo el pecho Inflo 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 Y atrás Al respaldo Una más Me inflo Me lleno De aire Sin subir Los hombros Y afloja Ay pero muy bien Chicas Choque Entonces Há Yo 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 Y Yo